¿Cómo te le imaginás que hoy sería como abuela, con Verónica, con tu hija? Ay, estaría chocha. No me hagas esto. No, 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 perdón. Estaría chocha. Porque, no, ¿sabés por qué? Porque parte de conocerte cuando viniste y de ver en profundidad tu historia, que creo que está atravesada por el amor. Me llamó mucho la atención cómo se conocieron tus papás. Ah, sí. ¿Puedo contarlo? Sí, contarlo. Tu mamá estaba internada en el Pirovano por un apendicitis. Por un apendicitis. Y compartía cama. La cama de al lado estaba la mamá de mi papá. Así que no se conocía. Que era genovesa también. Entonces, hablaban genese. Claro. Que es el dialecto genovés. Y ahí ella se conoció. Pero a la que le gustaba mi papá era mi tía Ana. No. Sí. Mi mamá no le daba bolilla. Estaba con una bolsa acá, otra bolsa acá, hecha bolsa. Y a mi papá le gustó a mi mamá. Y mientras mi mamá estuvo internada, él se despedía de ella por la ventana del hospital Pirovano. Y una historia hermosa. ¿De ahí nació el amor? Sí, nació el amor ahí. Y pensaba también después en toda tu búsqueda tan consciente para ser madre. Sí. Porque te tocó en una época donde, por ejemplo, no era como ahora. Digo, ¿cómo se llama el centro que hoy reúne? El Ruaga. El Ruaga. El Ruaga. Esa decisión. Esa decisión hizo que terminara con mi última pareja porque él no estaba de acuerdo con la adopción. Pero yo ya había perdido embarazos. Y había perdido un hijo a los 19 años que nació. Y yo quería ser mamá. Era mi sueño ser mamá. Y llegó a mi vida esta cosa hermosa. Verónica. Verito. ¿18 tiene ahora? 18 tiene. No puedo creerlo. El tiempo que pasó es una mujer. ¿Y cómo la conociste a Verónica? Yo era madrina del hogar. Soy madrina de varios hogares. Y de ese hogar hacía ya 7 años que era madrina. Y sin saber que iba a ser mi hija, yo la había recibido a ella de bebé con sus hermanitos. Yo no sabía que ella iba a ser mi hija. Y bueno, un buen día me llamaron cuando le decretaron el estado de abandono, que ella tenía 5 añitos. Me llamaron del juzgado, su señoría, para ver si yo aceptaba la guarda. Yo no entendía nada. A mí me entraron a pasar las caras de todos los chicos. Había tantos chicos que no tenía ni idea quién podía ser, ni de qué lugar ya no sabía. Me tenía en el bolso cualquier cosa, nada sirvió. Salí como una loca y bueno. Cuando llegué, los dueños del hogar le habían enseñado, porque no tenían televisión, un hogar evangélico. Y entonces veían películas, dibujitos y qué sé yo. Ella no sabía qué me dedicaba yo. Le habían enseñado a decir hola mami. Así que me la pusieron ahí, me dije, le enseñaron a decir hola mami, como lo decía yo, casi me desmayo. Y bueno, después tuvieron que comprar películas para que ella supiera qué me dedicaba. Lo primero que me dijo, porque yo para ser aceptada, porque era una época difícil, yo era monoparental, estaba sola. Ahora es más fácil. Ahora incluso adoptan las parejas homosexuales. Y es bárbaro eso, ¿viste? Hay una libertad, porque los chicos lo que necesitan es amor, es otra cosa. Todo lo demás no sirve, son pavadas de la sociedad. Y bueno, me acuerdo que me había cortado el pelo, me había sacado el esmalte, no me pintaba, para dar una buena impresión, viste, con el juez, con su señoría. Ya que sabían, todos me conocían. Y lo primero que ella me dijo cuando vio las películas, bueno, me decía mami de entrada, señora Luisa, píntese las uñas del rojo y dejense el pelo largo de nuevo. Lo primero que me dijo, porque le gustaba como me veía las películas y no como me veía. Era muy... Tardo en decirme mamá, el día que me dijo mamá, bueno. El día más feliz de mí. Es lo más lindo que tengo, es mi motor, es... Me cambió la vida, yo no siento la edad que tengo, porque la tengo a ella y no sé. Espero vivir 120 años para acompañarla, verla crecer y ser feliz. Sos una hermosa mamá. 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 Bueno, arrancó... Arrancó la emoción acá. Yo te digo, caí, caí. Venía en una semana... Bien. Y veo el banquero.